Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me congo Ay, ay, ay Esta negra linda que me tiene loco triste me congo a un poquito a poco Esta negra linda que me tiene loco triste me congo a un poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando se va de casa triste me congo estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando se va de casa triste me congo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me congo estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me congo Ay, ay, ay Esta negra linda que me tiene loco que me congo Unde un poquito a poco Ay, a un poquito a poco baila, baila, la ola baila, baila, la ola baila, baila, linda que me tiene loco baila, 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 baila baila, 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 linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!